Desde la coordinación de los programas de alimentación del municipio nos dan a conocer el balance de la segunda entrega del paquete alimentario para los niños y jóvenes de básica primaria y posprimaria de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar. Les quiero contar que desde el 7 de abril iniciamos la entrega del paquete alimentario para todos los titulares de derecho del programa de alimentación escolar en el municipio. Entregamos 760 paquetes que son los 760 beneficiarios del programa. Cabe anotar que son la población al 100% que cubrimos en el municipio. Se puede hacer llegar esos complementos alimentarios a toda la población estudiantil de básica primaria y de posprimaria en el área rural. Entonces todos son cubiertos al 100%. Se les recuerda que la entrega se le hace directamente al padre de familia y no a los menores de edad. Además se dan recomendaciones sobre la próxima entrega. En esta ocasión procurando pues que no hubiera mucha gente entonces se citó por grados. Citamos el día miércoles y jueves a todas las sedes rurales. El viernes se citó a kinder y primero, martes segundo y tercero y miércoles cuarto y quinto. Entonces ya el día de hoy jueves terminamos con las entregas de los padres de familia que todavía no se habían acercado al restaurante a reclamar su paquete alimentario. Es muy importante recordarle a los padres de familia que son ellos. Es un adulto mayor que reclama el paquete alimentario. ¿Por qué? Porque hay padres de familia que envían a sus niños. Entonces no deben enviar a sus hijos porque sus hijos son menores de edad. Entonces es importante que sea una persona mayor de edad que reclame el complemento alimentario. Es un paquete que se da con mucho esfuerzo porque ustedes saben que igual son muchos recursos los que se invierten para poder realizar estas entregas. Entonces valoremoslo, recojámoslo, reclamémoslo. Si realmente en la casa no lo necesitamos lo podemos donar a familias que realmente lo necesiten. Pero por lo menos acerquémonos y reclamemos el complemento alimentario. Pero bueno, yo pienso que es un muy buen balance, que tuvimos muy buena asistencia los padres de familia. Y les quiero pedir el favor que para la próxima entrega, si Dios lo permite, nos acerquemos el día que nos corresponda. Si a mí me corresponde el día miércoles, pues me acerco el miércoles. ¿Por qué? Porque de todas maneras tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir conservando como estos aforos, tenemos que cuidarnos todos. Entonces si todos se van y se me acumulan allá porque simplemente me di cuenta que estaban entregando el paquete, entonces me acerco. No, esperemos el día que nos corresponde y nos acercamos. Y de esa manera nos cuidamos todos, cuidamos a nuestras familias y es mucho mejor para todos. Entonces no es agradecerles, agradecerles a padres de familia, agradecerles a todos, agradecerles a la administración municipal en Guatapé Emprende, a la gobernación de Antioquia, a las directivas de la institución, a los docentes. Porque todos, todos somos un equipo de trabajo y todos hacemos que esto se pueda llevar a cabo con gran éxito. Y a ustedes padres de familia, que se acercan, reclaman el complemento y realmente lo están valorando. Y yo espero que lo sigan valorando, lo sigan apreciando, lo sigan utilizando y dándole el mejor uso, que es eso, el alimento para sus hijos.